Garnituras y botanas. Los clientes empiezan a disfrutar sus bebidas por medio de la vista. Lo primero en lo que se fijan es la presentación. Además, buscan lugares que ofrezcan frituras o bocadillos para acompañar sus tragos. Por estas razones, debes tener siempre listas las garnituras y las botanas. Las garnituras son pequeños adornos que se colocan en el borde o dentro de los vasos y copas. Pueden ser comestibles, como dulces y frutas. No comestibles, como espirales de cáscaras de cítricos, sombrillas y popotes. Tienen tres funciones. Decoración. Aportan altura, movimiento, contraste y volumen a la bebida. Se hacen con diversos cortes o trozos de frutas y verduras, combinándolos con elementos no comestibles o con adornos referentes a distintos sucesos, como la época del año, un cumpleaños o aniversario, un distintivo del bar, entre otros. Maridaje. Estas garnituras son para equilibrar los sabores de la bebida. En el caso del martini seco, la aceituna que se pone en el fondo de la copa ayuda a diferenciar el sabor de sus dos componentes, la ginebra y el vermut. Referencia. Estas resaltan uno de los ingredientes de la bebida. Por ejemplo, en la piña colada, la garnitura es un trozo de piña. Además, se usa una cereza para contrastar. Las garnituras le dan un toque especial a la bebida. Agrégalas procurando una presentación delicada. Las botanas se dividen en dos tipos. Simples, que no requieren procesos de cocción o condimento. Y elaboradas, las cuales, por lo regular, son preparadas por el personal de cocina. Ambas debes servirlas tú, ya sea para los meseros o a los clientes que estén en la barra. Lo importante es que cumplas con un programa de botanas y que su presentación sea higiénica y agradable a la vista. Las garnituras te ayudan a promover una bebida. Las botanas, a atraer más clientes. Gracias a ellas, el lugar en el que trabajes puede ser reconocido y recomendado por más personas. Control de insumos. Para saber qué se vende más y las ganancias por día, semana o mes, debes llevar un control de los insumos. Para ello, registra lo que se compra y lo que se vende en el bar, mediante inventarios, comandas y requisiciones. El inventario es el registro de todos los insumos que se compran para la producción del bar. Debes llevar varios, de materia prima, losa, plaqué, cristalería y botellas. Este último es el más importante, porque de ahí se generan las ganancias o las pérdidas más considerables. En él, incluye los siguientes datos. Conteo físico de las botellas de la bodega. Registro de la cantidad de líquido que contienen las botellas que ya están abiertas. Para calcular el contenido, visualmente, divide la botella en 10 partes iguales. Así, si una botella está a la mitad, puedes decir que tiene 5 décimas. Las botellas vacías, conocidas como muertos, tienes que llevarlas al almacén para que te den la reposición. Realiza dos veces este inventario, uno antes de empezar el servicio y el otro al concluir. Este último debe coincidir con el que hagas en la mañana del día siguiente. Los inventarios te ayudarán a calcular los insumos que ocupas. Así, al hacer tus requisiciones, sabrás cuántas botellas pedir. Las comandas son el control del consumo de los clientes. Lo realizas tú, si el cliente está en la barra, o el mesero, si el cliente está en el salón. Las comandas pueden estar foliadas o no, y es obligatorio que los meseros te las entreguen para que prepares las bebidas solicitadas. En ellas se anota con letra clara fecha, número de empleado, del mesero o tuyo, número de clientes, cantidad y tipo de bebidas, tipo de promoción, si la hubo, mesa o barra, según sea el caso. Abajo del folio, escribe una A, que significa apertura de cuenta, y se refiere al primer pedido o ronda. Si el cliente pide una segunda ronda, usa otra comanda, y escribe una S, que significa seguimiento. Guarda las comandas, pues en ellas queda registrado lo que vendes, y esto debe ser complementario a lo que queda en la estación al momento del cierre. Hay dos tipos de requisición. La orden de compra. Se realiza una vez al mes. Elabórala verificando físicamente tu material de trabajo en bodega, lo que tienes y lo que te falta. Entrégala con la copia del inventario para comprobar el faltante. El control de transferencia interna. Este tipo de requisición se utiliza cuando el bar forma parte de un establecimiento más grande, como un hotel o un restaurante. Se realiza a diario, y es para solicitar insumos de otros departamentos, por ejemplo, limones de la cocina. En ambas, debes anotar fecha, detalle de la compra o pedido, artículos y cantidad, tu nombre y firma, nombre y firma de tu supervisor o jefe del bar. En la de control de transferencia, anota además, departamento que lo pide y departamento que lo provee. Estos controles son muy importantes y mientras más rápido los domines, mejor realizarás tu trabajo. Medidas de seguridad e higiene Como parte del personal del bar, debes cumplir con reglas básicas de seguridad e higiene para prevenir accidentes, cuidar tu salud y la de los clientes. Tu higiene personal es esencial en la atención a los clientes. Por ello, conserva tu uniforme limpio, haz con cuidado tus actividades y evita limpiar tus manos en él. No uses anillos, pulseras y cadenas. Tus uñas deben estar recortadas y limpias. Usa el cabello corto o recogido. Si eres hombre, rasúrate diario. Si eres mujer y usas maquillaje, que sea discreto. Evita esmalte en las uñas. Nunca fumes o comas en horas de trabajo. Para conservar la higiene de los alimentos, limpia el área donde prepararás las garnituras. Lava y desinfecta frutas y verduras. Al cortarlas, utiliza tablas de policarbonato, que es un tipo de plástico. Así, evitas que los clientes contraigan una infección con algún alimento contaminado. Lava y trapea la cristalería. Por ningún motivo uses un vaso sin secar. Se te podría caer y ocasionar un accidente. Colócalos boca arriba. Así impedirás que se contamine el borde. Agárralos por el cuerpo, no por el borde. Nunca dejes objetos en el hielo de servicio, ya que lo contaminan. Para cuidar tu seguridad y la de tus clientes, verifica que el equipo y los utensilios de trabajo estén en buenas condiciones y funcionen correctamente. Revisa cables y contactos. Si tienen algún daño, coméntalo con tu supervisor. Mantén la barra despejada y en orden. Limpia y seca constantemente el piso y la barra. Además, usa calzado antiderrapante. Así, evitas caídas que puedan provocarte algún daño. Si te cortas, aléjate de los alimentos. Lava la herida y desinfectala. Si no deja de sangrar, avisa a tu supervisor y visita al médico. Evita manipular bruscamente las botellas con bebidas gaseosas. Podrían explotar y provocarte una lesión. Estas medidas te ayudarán a prevenir situaciones de riesgo. Llévalas a cabo para complementar tu desempeño laboral. Normas de atención al cliente La clave del éxito de tu lugar de trabajo, además de la buena elaboración de las bebidas, es que tus clientes se sientan cómodos y bien atendidos. Esto implica cortesía y servicio. Considera los siguientes puntos para ser cortés con tus clientes. Salúdalos únicamente de palabra. Solo en caso de que alguno te ofrezca su mano, estréchala sin tanta fuerza. Dirígete a ellos de usted. Si alguien te pide que le hables de tú, hazlo solo con él. Háblales con un volumen moderado, de manera clara y amable, sin usar palabras informales. Observa discretamente sus movimientos, gestos y miradas para que identifiques cómo y en qué momento puedes acercarte a ellos para hablarles. Evita interrumpirlos cuando comen o hablan con otros. Sé imparcial. Trata a todos con el mismo respeto. Para ofrecer un buen servicio, concéntrate en tu trabajo, sin escuchar ni intervenir en las conversaciones de los clientes. Si alguno desea platicar contigo, hazlo con cautela, considerando siempre su punto de vista y evitando discusiones. Pero no dejes de hacer tu trabajo. Atiéndelos lo más pronto posible. Si estás muy ocupado, diles que te esperen un momento y enseguida los atiendes. Evita masticar chicle, ingerir alimentos o bebidas cuando estés trabajando. Ten siempre una postura de servicio, evitando meter las manos en los bolsillos, cruzar los brazos, apoyar tus codos en la barra o recargarte en las paredes. Aprovecha los tiempos muertos para limpiar tu espacio, preparar jugos, garnituras y bebidas más solicitadas. Toma en cuenta estas normas. Te ayudarán a ofrecer un servicio profesional, responsable y eficiente. MIS & PLUS Reposición Tu tarea principal es elaborar y servir las bebidas, pero antes, debes realizar el MIS & PLUS, que consiste en preparar tu área y utensilios de trabajo, la materia prima y los complementos. Solo así, podrás brindar un servicio eficiente y de calidad. El MIS & PLUS se divide en tres etapas. En esta clase, conocerás la primera. Reposición Esta etapa consiste en que repongas todos los elementos que ya se hayan terminado y que te hagan falta para la elaboración de bebidas y botanas. Para ello, considera el día, la afluencia de clientes y las bebidas más solicitadas. Si no hay mucha demanda, evita almacenar insumos en tu espacio de trabajo. Toma de la bodega lo que necesites o elabora una requisición según cómo se maneje en el lugar donde labores. Debes tener una reserva mínima de tres botellas de la bebida de mayor circulación en la barra. Así no perderás tiempo yendo al almacén por alguna que te haga falta. También evitarás decirle al cliente que no hay o que ya se terminó. Revisa que las garnituras y botanas sean suficientes y estén frescas. Si sigues un programa de botana por día u hora, coordínate con tus compañeros para cumplirlo puntualmente. Si van a promocionar una bebida, abastece tu estación con las botellas suficientes para prepararla. De la cristalería, reemplaza las piezas que estén quebradas y registra el cambio en el inventario. Verifica la fecha de caducidad de conservas y condimentos. Si ya vencieron, sustituyelos. Abastece sal, azúcar, chile piquín y especias. En la siguiente clase, conocerás la segunda etapa conocida como repaso. Mise en plaz repaso. La segunda etapa del mise en plaz es la de repaso. Que consiste en limpiar tu espacio de trabajo, el equipo eléctrico y los utensilios. Limpia la barra y la estación con un trapo húmedo. Desinfectalo constantemente en un recipiente con agua y cloro. Coloca dos botes para basura, orgánica e inorgánica. Manténlos limpios y tapados para evitar malos olores. Si usas envases de refrescos, coloca los vacíos en una rejilla limpia. Limpia con un trapo húmedo las botellas que metas al refrigerador. Revisa que no estén estrelladas y que no estén abiertas y orgánizalas por familias. Cervezas, refrescos, aguas y jugos. Si utilizas latas, límpialas y verifica que no estén golpeadas ni infladas. Limpia el piso con agua y detergente usando una jerga exclusiva para ello. Sécalo con otra que esté limpia. Si el piso queda húmedo, podrías resbalarte. Por ningún motivo enjuagues estas jergas en la pila de lavado, pues es sólo para la materia prima y la cristalería. Mantén despejada la barra y evita dejar a la vista del cliente material de limpieza y objetos ajenos a tu labor. Pule la cristalería con un trapo de algodón limpio, seco y que no suelte pelusa. Lava periódicamente los refrigeradores. Primero, desconecta, saca los productos y mételos en otro que esté en funcionamiento. Quita parrillas y accesorios y lávalos aparte. Frota las paredes con un trapo húmedo y bicarbonato. Coloca todo nuevamente. Comprueba el buen funcionamiento del equipo eléctrico. Tus instrumentos deben estar completos, limpios y en buen estado. En caso contrario, lávalos con detergente sin olor y desinfectalos en una mezcla de agua y cloro. Hazlo cada vez que termines de usarlos. En la siguiente clase, conocerás la última etapa del Miseum Plus, organización y montaje. Miseum Plus, organización y montaje. La última etapa del Miseum Plus es la de organización y montaje. Es la más laboriosa, pues además de ordenar todos los productos, prepararás jugos, garnituras y botanas. las botellas. Para empezar, ordena las botellas en la contrabarra. Colócalas de mayor circulación en el centro y las demás en los extremos ordenadas por familias. Separa las bebidas nacionales de las extranjeras. Las más costosas, colócalas en la parte alta. Usando un estropajo, lava con detergente frutas y verduras de corteza dura y porosa como naranjas, limones y apios. Lava también hierbas y frutas cuyo exterior sea suave, como uvas y fresas. Después de enjuagarlas bien, desinfectalas en un recipiente con agua y desinfectante siguiendo las instrucciones del mismo. Si no, puedes usar cloro. Escúrrelas después de 10 minutos. Prepara los jugos y las mezclas. Viértelos en los contenedores o tanques y rotúlalos con el nombre de la bebida y la fecha de preparación. Asimismo, verifica que tengas suficiente jarabe. Corta la fruta en media luna, rodajas y perlas y colócalo en los recipientes de aluminio. Ordena todos los productos en tu estación, tanques, botellas, garnituras, jarabes y utensilios. Vierte el hielo en las bachas correspondientes. Antes de iniciar el servicio, revisa que funcionen todos los focos, aire acondicionado, señal de televisión, que las mesas estén limpias y montadas y la alfombra limpia. Si detectas una falla, repórtala con tu supervisor inmediatamente. La organización es clave para agilizar el servicio. Preparación de jugos Los jugos son esenciales al preparar las bebidas con o sin alcohol. Los puedes obtener de dos maneras, exprimiendo las frutas y moliéndolas. Pero antes que todo, debes lavarlas. Con estropajo y detergente, frota suavemente cada pieza y enjuaga. Para lavar fresas, cerezas o uvas, el proceso es más delicado. Ponlas en un recipiente con agua y jabón. Frótalas suavemente para no dañarlas. Enjuágalas al chorro de agua. A las fresas, quítales las hojas. Ponlas en otro recipiente que contenga agua y cloro para desinfectarlas. Déjalas diez minutos. Por último, escúrrelas. Los jugos que se obtienen exprimiendo las frutas son principalmente de naranja y toronja. Para ello, corta las frutas por la mitad. Verifica que huelan bien y estén frescas. Exprímelas. Obtén poca cantidad de jugo en cada momento. Si no lo usas al instante, se oxigena y se amarga. Los jugos que se obtienen moliendo las frutas son, por ejemplo, de melón y piña. Lávalas con un cepillito pues su corteza es áspera. Pélalas cuidadosamente con un cuchillo. Córtalas en trozos pequeños para facilitar el molido. Colócalos en la licuadora, agrega un poco de agua y si es necesario un poco de azúcar. Por último, muele. Debes hacer estos procedimientos en una superficie limpia y desinfectada. Asimismo, usa tablas y cuchillos limpios y desinfectados. Finalmente, vierte los jugos en contenedores limpios y secos. Rótúlalos con su nombre y fecha de elaboración. Consérvalos a baja temperatura. Úsalos solo por una jornada de trabajo. En el mercado existen pulpas de frutas como mandarina y mango. Si las ocupas, sigue las indicaciones de su etiqueta y manténla siempre en refrigeración. También hay limón deshidratado para preparar jugo, el cual dura más tiempo fresco y sin amargarse. Sin embargo, siempre es mejor usar frutas frescas y de temporada. Por otra parte, si usas jugos y néctares procesados, por ejemplo, de arándano, coco o durazno, verifica que no hayan caducado y manténlos en refrigeración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!